Bien, recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Bárbara Castillo, candidata de Fuerza por México a diputada federal por el Distrito 7. Bárbara, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Chuchu, muy bien aquí. Platícanos, ¿cómo te fue en el debate? Me fue muy bien. Al principio estaba un poco nerviosa, molesta. Todos llegaban y se echaban la bolita entre todos y decían tantas cosas que no eran verdad. Pero bueno, ya sabes. ¿Qué propusiste? ¿Qué le propusiste a los otros candidatos? ¿Cómo estuvo la interacción? Les propuse a los otros candidatos que sea quien sea quien llegue, que esperemos que sea yo, hagamos un... Chequemos todas las cuentas y si alguien quedó mal con el Estado, pues que lo llevemos al tribunal. Si alguien se gastó el dinero de los recursos públicos en cosas personales y a beneficio de ellos y de sus familias. Es que el presupuesto de egresos dice que fueron 17 mil millones el año pasado para servicios personales. ¿De todos? Dice presupuesto de egresos y está aprobado por uno de los candidatos que ahorita va para el diputado federal. Ajá. Entonces, pues ahí hay mucho que aclararle a los coahuilenses. Demasiado. Demasiado. Creo que las cuentas no deberían de venir nada más servicios personales tanto, sino que también deberían de venir a qué se compró, a qué empresa y cada cosa para también checar que los precios no estén tan elevados. De llegar a la Cámara de Diputados, ¿qué harías para cambiar esto? Porque esto se repite en todos los estados. Fíjate que hay estados en los que las cuentas son un poco más claras. Ajá. Hay estados en los que las cuentas sí te dicen, me gasté esto en esta empresa, pero aquí pues nada más te dan un desglose básico, ¿no? Me gasté, porque no te ponen, me gasté en agua tanto, ¿no? Te ponen servicios personales, esto, y ya. Pero ahí pueden ir hasta viajes a Las Vegas, hasta… Viajes a Las Vegas, vacaciones, 17 mil millones, Estás hablando que son más de 30 mil casas, 30 mil casas. Se gastaron 30 mil casas en servicios personales. Y hablando de casas, ¿cómo ves el problema de la vivienda en Saltillo? Para ti, que has platicado con tanta gente en tu distrito, ¿qué problemas hay de vivienda desde tu punto de vista y de lo que tú has visto? Bueno, ¿tú sabías que les cobran el agua de los parques? Sí, entre los vecinos que viven enfrente del parque o en la cercanía, se reparte el medidor y todos colaboramos. Me toca a mí también hacerlo. Eso, eso… Yo lo hago de muy buena fe porque los árboles que están frente a mi casa… Pero eso lo debe pagar el municipio. Sí, lo debe pagar el municipio, pero si no está establecido que cumplan con ello, yo quiero árboles cerca de mi casa, por la sombra, por el aire, por el clima, por todo. O sea, los árboles son vida, el verde es vida, entonces tenemos que apoyarlo. Yo creo que eso debería de ser directamente el municipio el que lo paga, porque en todos lados es municipio y se supone que por eso pagas impuestos, para que ellos te den los servicios luz, alumbrado público, o sea, alumbrado público, agua de los parques, de todos los camellones, la limpieza de las calles, todo eso debe de ser… Para eso se supone que se paga, para los baches, para las calles, para que los puentes estén todos perfectos, para que cada cosa de la ciudad esté bien. Y creo que Saltillo y Ramos Arispe son de las ciudades que más recaudan impuestos. ¿Qué le hace falta a Saltillo desde tu punto de vista? ¿Qué le hace falta a Saltillo? Un poquito más de atención, bueno, mucha más atención. En el sector norte está bien… Bien atendido. Está bien, está bien atendido, pero el sur sí está terriblemente desatendido. ¿Ya fuiste a Las Margaritas? Las Margaritas está súper desatendido en muchos aspectos, más que nada aspectos de educación psicológica. Mimpieza, alumbrado, infraestructura, pero más que nada se necesita entrar ahí con un programa en el que… por eso es que hice el programa de aprendizaje para todos, para Las Margaritas, porque dije, a ver, Las Margaritas es una colonia para los que no conocen Margaritas, que yo creo que el 99% de las personas que nos están viendo no conocen Las Margaritas. Las Margaritas es una colonia en el que hay mucha inseguridad, pero además el nivel socioeconómico es muy, muy bajo. Entonces, yo dije, a ver, ¿cómo si yo legislo, crearía… o sea, acabo con ese problema de Las Margaritas de una manera en la que al gobierno no le cause tanto dinero? Porque normalmente cuando tú llegas con un programa muy caro, ya no lo quieren aplicar. Entonces, es cuando creo que el 25% de las horas de servicio social sean dadas en cursos de administración, contabilidad y que los que están estudiando psicología den cursos… ¿Entren? Sí, entren y den pláticas de motivación y aparte de orientación. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que vive en esas condiciones como Las Margaritas, que Las Margaritas es una colonia que agarraron a la gente y dijeron, váyanse para allá, aquí en el norte no los queremos, váyanse para allá, lejos de todos, y allá se quedan. Entonces, no tienen ni la educación, ni servicios básicos, ni nada. Entonces, tú llegas con esa gente y si les das un curso y les enseñas un poquito de administración, un poquito de contabilidad, los orientas psicológicamente, les dices, mira, esto está mal, eso está bien, puedes hacer esto porque sí puedes, no porque no lo veas alrededor, no quiere decir que no puedas. O sea, muchas de esas cosas haces que la gente cambie su perspectiva y empiecen a crear y a fomentar otras cosas. Lo que más necesita este país es educación. Totalmente. Y los programas paternalistas de entregar despensas, pues a la gente no la sacan de la pobreza y la educación sí. Sí, totalmente. Además de que los programas normalmente están controlados por grupitos de personas, por lideresas, por... Luego el DIF en diferentes estados agarra y dice, no, es de este partido porque así se los marcan y no debería de ser así. Los programas deben de llevar directamente a la gente porque si vienen de los impuestos tiene que ser... A ver, ¿quién lo necesita? Ese lo recibe. Además, la mayoría de las despensadas ya les llegan hasta con animalitos, con animalitos. O sea, aparte de muy baja calidad ya... Ya traen animales. Los alimentos pasados ya... Sí, la mayoría vienen echadas a perder. Caducados. Sí, está terrible. Ok, cuando eso sucede, que inmediatamente lo reporten y que los exhiban. O sea, porque ahí hay una falla y hay que ver de quién es, ¿verdad? Hay una falla y además, oye, hay muchísima gente que sí lo necesita y que no lo recibe. La señora a la que te comenté el otro día, 85 años la señora obviamente ya no vota porque pues la señora no puede votar. Ya tres días sin comer, tres días sin comer. No recibe ni el programa de adulto mayor ni las despensas. No recibe nada. ¿Por qué? Porque no vota. Eso está mal. Pero pues hay personas de noventa y tantos años que ellos acuden a votar. Incluso hay gente que los llevan en silla de ruedas pero van y cumplen con su obligación. Sí, pero no todo el mundo. No, la señora vive en una casa de cartón. Era una señora ya muy grande y era una señora que estaba muy enferma. Álgame Dios. ¿Qué te toca visitar hoy? ¿Qué colonias o qué sectores o dónde vas a andar? Hoy es viernes. Hoy quedé de ir a ver a unas personas, a unos niños, que de que los iba a ir a ver y que les iba a llevar unas cosas. Porque quedé que les iba a llevar unas galletitas. ¿Galletas? Unas galletas. Sí, quedé que les iba a llevar unas galletas. Y antes de eso voy a ir a ver dónde encuentro gente para entregarles las propuestas. ¿Y vas a ir al béisbol mañana? ¿Ya traes la camiseta de los haraperos? Sí, ya la traigo. No, les quería enseñar mi camiseta que es rosa con blanco, igual que el partido. Está bien padre. ¿Y te gusta el béisbol? Sí, sí me gusta. Sí me gusta el béisbol. Hace mucho que no voy, la verdad. Pero porque ando de arriba abajo. Ando de arriba abajo. Ayer fui nomás un ratito. Fui y luego, luego dije, ya me tengo que ir, ya tengo que hacer esto. Y es que ando, no me doy tiempo. Ahorita he dormido tres horas. 40 días de campaña. Ya se te nota cansada. Ya me quedan 25. Ya son menos. Ya son menos, pero hay que darle más duro. Y dormir tres horas no voy a dormir. Bueno, es que tú haces campaña en la noche. En la mañana, en la tarde y en la noche. Muy intensa. Hago campaña todo el tiempo porque, pues, yo soy la que entrega los folletos, yo soy la que plática con la gente. Yo tengo que coordinarme, yo tengo que checar todo, 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 todo. Ahorita ya tengo una licenciada porque yo no podía ser mi propia representante ante el INE. Sí, ¿no? Entonces, sí. Tenías que contratarla. Sí, la tenía que contratar. Entonces, ya tengo una licenciada y, pues, nada más tengo una persona más que me ayuda, un amigo mío. Y ya de ahí en fuera hacemos entre tres personas el trabajo que normalmente un partido ocupa con 300, 400 personas. Exactamente. Muy bien. Gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Chuy. Espérate. Vámonos a un corte y regresamos en un momento con más información. ¡Vámonos a un corte y regresamos en un corte y regresamos en un corte y regresamos en un